Yale, mira una niña allí, yo la hago enamorar Pero ella no me hace caso, no verá lo que hago así Oh, pero que fue eso, que suena bueno, de seguro fue un perrito No verá, voy a practicar para enamorarla Que emoción yo tengo No verá, voy a practicar No verá Hola mamichula, ¿cómo tú te llamas? No querés pues así No verá, ahora sí me tiene que salir bien No verá mamichula, te voy a enamorar Hola, ¿cómo yo me llamo? No verás lo fenomenal, tú verás Si tú me la mujer se va a hacer novio Yo estoy preparado Miren ese niño es mongolito Yo sabía que estaba mi amigo funcionando Tú verás, le voy a escribir una caita de amor Querida mi cachinnovia Querida Allá yo sepa Si quieres soy mi novia Mejor no voy a decir nada porque eres pecuño Yo me estoy emocionando Está verás cuando me haga caja Me voy a guindar una mata de guineo Está verás Y le va a hacer un corazón grandote, grandote Y ya le miro a mi amiguito Gemera Yo le voy a decir que lleve la caita Amiguito Gemera ¿Qué tú estás haciendo? ¡Es bien yo, Maikirio! ¡Es a velocidad! ¡Ah, amiguito! Es que los pies míos corren a alguien con cincuenta ¡Es que bacano, Maikirio! ¿Pero para qué tú viniste para acá, molestad? ¡Ah, amiguito! Para que le lleve esta caita Que ella es muchacha ¡Eh, Maikirio! Te he enamorado, presentamela ¿Cómo que te la presento, amiguito? Mejor llévales la caita ¡Tambio, amiguito! ¡Párame ahí! Ya vas a ver lo que Maikirio le escribió Amiguito, esa caita no es para ti ¡Tambio, yo me voy! Amiguita, ahí te mandó tu novio que está allí ¿Novio? ¿Pero qué novio si yo no tengo? Bueno, querida casi novia mía Si quieres ser mi novia, vamos a ser novio Y si tú no quieres, tú vas a querer obligado Novia mía Y si no me hace caso, tú eres fea Y no te dañas, que de onda ¡Que de onda! Tú verás ahora Amiguito Gemera, ahí viene, yo me la conseguí Ajá, Maikirio, entonces yo soy fea, hija de onda Me siento enamorar ¡Abunda la caca! Maikirio, te pide la casa, vamos a ir Amiguito, haz silencio para que quede bien ¡Eeeeh! ¡No, amiguito, se cayó! ¿Qué es, familia? Te jamás, te tenías mucho tiempo que no venías para acá Chachi, lo que pasa es que vive cogiendo matas y gallinas en los montes Mire, buen condenado, ¿cómo usted dice eso? Lo que pasa es que yo paro sacando yuca para mantener a mi familia Pero tío, ¿a qué te vino para acá? Oh, pues yo vine a traer esta galletita Que tenía mucho que no lo veía a ustedes dos ¡Ey, dale, chachi! La galletita para mí la funda para ti Ay, ñaño, tú crees que tú me vas a engañar Deja la discutidera y agarre la galletita Gracias, tía, caballo, y deje para ir ¿Y qué te está esperando, paí? Mire, buen condenado, yo voy a sacar una yuca aquí ahora Yo espero que usted no se coma esa galletita solo Lo que le di ahí, muchacho Vamos a arrepentirla, que ya se fue Marquilla, para, porque si ya que tengo una galletita No me corran, que se me pueden dar un golpe, muchacho ¿Qué es mentira? Va a comer galletita Pero, para ti, yo me toco una galletita primero Bueno, como tú no te bañas, yo tampoco Yo me la voy a comer primero Bueno, como yo me bañé hoy, me toca una muy de primera Ahora te toca una a ti Ay, papá, voy a ganar Bueno, Marquilla, la me va a quedar una Qué rica, la voy a ver quién se queda con eso Está bien, me voy a arrepentirla Vea bien, que la seguida a la piedra no toca galletita Elige uno Mirena, la raíz cuadrada, la raíz hoy Con la pulgada centímetros, centífugada Si a mí me pique esta oreja Yo voy a elegir la izquierda de la derecha Dame la que tú quieras No, Marquilla, elijela tú No, para que después tú dices que yo te hice trampa Bueno, está bien, dame esa Derecha o izquierda Dame esa Déjame ver, el dios te apaga Toma esta Bueno, Marquilla, esta peinio Ya le, hoy se trampa, mi dios, trampa Yo no quiero, no Se mamó Este marquilla se va a dar, yo tenía otra piedra, la mano Todas esas galletitas son pan Hoy sí, hoy sí, hoy sí voy a enamorarse Qué emoción yo tengo Estoy llevando toda la leña pa' mi casa Pa' hacer un asopado Saberá Gracias a Dios que estoy terminando Porque yo llevo 34 kilómetros caminando Saberá, me voy a ir una vez Y dale Y qué por Y dale, mira un gorro aquí Y yo en la p*** Yo ni hoy me voy Tía, esa me llegó a mi primera vez Qué felicidad tengo Estoy moderando todo el aguacate Y le huele galleta para que se madure Ay, qué felicidad yo tengo Este es el jodío Me siento enamorado Uno en la lista Y dale, qué susto me haría esa cosa Me muevo a corte Él cree que se me va a escapar Que tengo miedo Que se me está saliendo el apellito Porque esa cosa pasó demasiado rápido Para traer el mío Y dale, ¿y qué es eso que me está mirando? Yo me voy a ir, me voy Como se me va a selva Qué foto es más bonito Y esta va a ser mi novia Yo se la voy a enseñar a todo el mundo Mi novia ¡Te verás! ¡Uh, callado! Ay, Diana Oigan, aquí le está mirando un foto Bueno, y parece que está como loco Ay, pero mira a mi otra víctima No, ya Dios, hay que todo el mundo se enamorado Menos yo Pero espérate A aquel niño no se enamorado todavía Dejame enamorarlo Este palo así es bonito ¿Quieres ser mi novia? Acepta ¡Ajá, se mamó! Ya llevo tres Dios, ya lo enamoraron Yo nunca tengo suerte Yo me voy a enamorar de una funda ¿Ah? Velo aquí De esta funda que yo me voy a enamorar ¡Ah! ¡Qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien ¿Cómo que ellos se pueden enamorar De un palo y de un pote? Yo mujer me quedo sola ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, amor! Yo no me estoy viendo Aquí mi mixta se está ¡Tú eres bruta! ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Tú me has visto una chica? Tú no sabes que yo te ando buscando Porque la chica La rubita La que me gusta ¡Ay! Yo estaba con ella ¡Ella me gusta! Yo estaba con ella ¡Dale! Tú no sabes que yo te ando buscando Porque la chica Que yo te dije El otro día ¡Ay! Yo estaba con ella ¡Loco! La rubita ¿Te faltó la rubita bonita? La de los ojos azul ¡Sí! ¡Muéltela!